Ay, la, 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 la Han comenzado las cosechas Los chacos a las villas van Y en un carro allá va Rosero Metachicote a su paladar Y en un carro allá va Rosero Metachicote a su paladar Han comenzado el más bueno Luego las rosas se irán Seguirán por los de Vallejo Los de Fernández Piña nueva Seguirán por los de Vallejo En los de Fernández Piña nueva Ahí viene Rosero Con las calles nuevas Trañando en su carro El fruto de Dios Y en las bodegas de Don Pedro Todita su paladar Y en las bodegas de Don Pedro Todita su paladar Cain La igreja La igreja ¡Ay, la, 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 Entre surco en las poderes, los chancos se entornarán Esta Zambita que ha nacido, me dio las viñas de mi amiga Esta Zambita que ha nacido, me dio las viñas de mi amiga Por los surcos van juntas, uvas dulces como miel Y en su cestito de polvo llenan el carro, el cango se va Y en su cestito de polvo llenan el carro, el cango se va Y viene roceando por las calles nuevas, cayendo en su carro el fruto de Dios Y en las boderas de Don Pedro, todita su vino se hará ¡Gracias!